Vamos a ver rápidamente la deficiencia de la alfa-1-antitripsina. Esto lo vimos de manera que se hizo en los videos anteriores, ahorita nada más voy a hacer un repaso. Si una persona es normal, o sea, si no tiene deficiencia de la alfa-1-antitripsina, si no tiene la deficiencia, a esta persona se le denomina PIML. Así le llamo a la persona normal. Una persona cuyo solo uno de sus cromosomas está mutado, a esta persona se le denomina PIMZ. O sea, esta persona es heterocigota para la deficiencia de la alfa-1-antitripsina. Y si el paciente tiene sus dos cromosomas mutados, este paciente se le denomina PIZZ. O sea, este paciente es homocigoto. Homocigoto para la enfermedad. El paciente que tiene deficiencia de alfa-1-antitripsina, sí produce la proteína, sí produce la alfa-1-antitripsina, sí la produce, pero la produce mal, o sea, produce una proteína, digamos, mal doblada. O sea, su estructura secundaria, que es que cómo se dobla la proteína, va a estar distinta a la de una persona normal. Entonces, los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1-antitripsina, sí producen la proteína, pero está mal doblada. Y el que esté mal doblada, hace que la proteína se acumule, se acumule en el retículo endoplasmico rugoso. Si está la célula, este es el núcleo que está en la doble cadena de DNA, por aquí está el aparato de Golgi, y aquí está el retículo endoplasmico rugoso. Los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1-antitripsina, su alfa-1-antitripsina que está mutada, o sea, que está mal doblada, pero que sí la produce, se acumula aquí, en el retículo endoplasmico rugoso. Se acumula en el retículo endoplasmico rugoso. En lugar de que la proteína la producen y se libera el intersticio. En lugar de que se libera el intersticio, se queda aquí acumulada en el retículo endoplasmico rugoso. Recordemos que la alfa-1-antitripsina es una molécula que contiene polímeros de glucosa. Contiene polímeros de glucosa. O sea, si esta es la alfa-1-antitripsina, digamos, es el alfa-1-antitripsina, se le van a pegar varias moléculas de glucosa. El paciente que tiene deficiencia de alfa-1-antitripsina es un paciente que tiene acumulación de alfa-1-antitripsina mal doblada en su retículo endoplasmico rugoso. Los hepatocitos son las células que producen la alfa-1-antitripsina, los hepatocitos. Si queremos ver si el paciente tiene deficiencia de alfa-1-antitripsina, lo que vamos a hacer es teñir los hepatocitos con la tensión de PAS, o sea, con el periodic acid shift. Esta tensión, la tensión periodic acid shift, tiene cosas que contengan glucosa, como es la alfa-1-antitripsina. La alfa-1-antitripsina contiene polímeros de glucosa. Si al paciente que tiene acumulada la alfa-1-antitripsina aquí en su retículo endoplasmico rugoso, le tenemos sus hepatocitos con esta tensión, se van a pintar. ¿Por qué se pintan? Porque contienen en su retículo endoplasmico rugoso la alfa-1-antitripsina que contiene polímeros de glucosa. Y esto tiñe polímeros de glucosa. Entonces, si a los pacientes con deficiencia de alfa-1-antitripsina les teñimos sus hepatocitos, con la tensión de PAS se van a pintar y se van a ver color rosa. El hepatocito va a estar color rosa. Y en parte así podemos hacer el diagnóstico. El paciente que es homocigoto para la mutación, el paciente que es homocigoto para la mutación, este de aquí, si sus dos promocos van a estar mutados, este paciente se va a presentar con emfisema, y también se va a presentar con daño al hígado, o sea, se va a presentar con cirrosis. El paciente que es heterocigoto, generalmente este paciente es asintomático, o sea, aunque la alfa-1-antitripsina se le queda acumulada en su retículo endoplasmico rugoso, en lugar de que salga el intersticio, el paciente de todos modos es asintomático. Pero si este paciente llega a fumar, entonces ya desarrolla el emfisema muy rápidamente, o sea, no tiene ni dos años de que esté fumando y ya va a tener emfisema, y pues este paciente es mucho peor. Entonces la eficiencia de alfa-1-antitripsina va a ser una mutación que hace que la proteína esté mal doblada, y si está mal doblada, se va a acumular en el retículo endoplasmico rugoso de los hepatocitos, en lugar de que sea liberada al intersticio. Estos pacientes pueden tener o una mutación, o sea, una mutación en solo uno de los cromosomas, en cuyo caso son heterocigotos P-I-M-S, B-M-Z, o pueden ser homocigotos, en cuyo caso son P-I-Z-Z. El homocigoto obviamente le va a peor. El heterocigoto es asintomático, pero si fuma, desarrolla emfisema. El paciente que es homocigoto, este ya de por sí viene con emfisema, sin que no fume, sin que fume. Y el paciente va a venir con daño al hígado, o sea, viene con cirrosis. Diagnóstico es por la clínica, y también vamos a tener tinción de paz. O sea, si tenemos zapatocitos, se van a teñir con la tinción de paz. Un caso clínico, digamos, sería un paciente de 30 años, tiene 5 años de estar fumando una cajetilla diaria, y viene con disnea severa. Le hacemos una radiografía de tórax, y encontramos el diáfragma está plano, los campos pulmonares están más radiolucidos, el diámetro anteroposterior está aumentado. O sea, toda la, digamos, los estudios de gabinete que indican que el paciente tiene emfisema. Y, digamos, el paciente tiene historia familiar de tener, digamos, un padre con emfisema a los, digamos, 40 años, y que también murió por complicaciones del hígado, o sea, murió por cirrosis. Entonces, aquí nos está diciendo que es un paciente joven, tiene poquito tiempo de estar fumando, o sea, 5 años, viene con todos los estudios de gabinete de tener emfisema, y tiene historia familiar de tener un padre que también tuvo emfisema a una edad temprana y tuvo daño al hígado. Aquí lo mismo, emfisema y daño al hígado. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.